Y arriba yo, mis compás y la chona Contra de la suria de una famosa persona Todas conocen con el apodachona Todas conocen con el apodachona Su marido dice yo sé que se estrella Y arriba lo vale si se compra la botella Y arriba lo vale si se compra la botella Cierra la banda con la primera canción Y la chona luego, luego usa balador Y la chona luego, luego usa balador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente grita No te corta en toda la, para la que grita Que la chona se mueve, a lo que toque No te corta en todo, un beso tope Qué bárbaro Qué, qué bárbaro No, hombre Qué bárbaro No te corta en todo, un beso tope Y así kemi nada más Y así, te corta en todo, un beso tope endurance Arribardi Volog善 V겠죠 Juego